Hemos orado, mi esposa y yo hemos orado y este es el momento de unirnos, unirnos completamente en el Señor, amén, de empezar a caminar sobre estas calles reclamando las almas, las casas, las familias, amén, aleluya, la gente que no conoce, los pecadores, los que son, los que, amén, están en los bares, cualquier persona que Dios quiera darnos, nosotros queremos predicarle la palabra. Señor, estamos, amén, preparándonos en las primeras vidas para ver tu gloria que se inere en este lugar, en el nombre de Jesús, de Nazaret, y que cada joven, cada hermana, cada hermano, Señor, que podamos hacer tu gloria en este momento, en el nombre de Jesús, de Nazaret, que nos agradezco a los que nos servimos de la Iglesia, de Nazaret, y que podamos hacer tu gloria en este lugar, Gracias por ver el video. Ahora mismo, con nuestro cuerpo, con nuestra, con nuestra, incorporamos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.